Me llega esa ola, cómo no, me llegó. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, señor Flavio, ¿cómo estás vos? Gusto en saludarte, gusto en saludar a los conectados. Gusto mío, gusto nuestro. ¿Dónde andás? ¿Estás en la costa? ¿Estás en la zona del norte? No, yo vivo en Mar del Plata hace muchos años. He abandonado Buenos Aires hace unos, ya van a ser unos 10 años aproximadamente. Iba de vez en cuando cuando se permitía. Ahora últimamente no he ido a la gran ciudad. No, esa también es una gran ciudad y encima es bella, ¿eh? Que no, Mar del Plata, por supuesto. Sí, ocurre que donde yo vivo es, yo vivo un poquito más retirado hacia los acantilados y estoy como al sur de la ciudad, ¿no? Entonces estoy retirado de la ciudad. Si bien estoy cerca, estoy retirado. Sí, ahí está. ¿Por ese lado se llama el marquesado, algo por el estilo? ¿O es para el otro lado eso? Perdón que me quede un pedacito de... Un pedacito de... De bizcochito que me quedaba. Ah, perdón. Vitamira, Vitamira. Sí. Claro, vivo por, digamos, por esa zona entre Mar del Plata y... O sea, perteneciente a Mar del Plata municipalmente, pero más entre Mar del Plata y Miramar. O sea, básicamente vivo en una zona retirada, que se activa un poquito en el verano, se activa un poco en el verano, después se desactiva así, en cuanto a un movimiento de gente grande, casi por completo, y somos una comunidad muy pequeña la que vive en invierno. Y mucha naturaleza, bueno, frío, pero naturaleza. Y una linda soledad, una linda y necesaria soledad marítima. Y muy claro esto que estás diciendo, visto desde aquí, desde Buenos Aires, en este momento aislada, juiciosamente aislada, ¿no? Pero están perdiendo el sentido, ¿no? Esto de estar amontonados en la ciudad y tener que estar todos largados hacia adentro. Algunos dicen que ya se están abriendo puertas entre las casas y van a llegar todos al pulmón de las manzanas para una cofradía manzanera. Pero no, eso es una ficción. Es una ficción. Es una ficción. Señor Flavio, desde Marbel Plata, gusto conectarnos con vos en estos conversatorios que tenemos desde el ICTO Club. Gracias, gracias. Estamos alucinados. Te vemos que te estás moviendo, tenés la suerte de tener ahí armado lo que necesitas, ¿no? Tenés tu sala para compartir con la banda que, fortuitamente, y no es casualidad, una de las formaciones o dos de las formaciones son con tus hijos, lo cual es alucinante también, ¿no? Sí. Está todo dicho ya con eso. Y vimos que estrenaste, o que se viene un estreno, por lo pronto para hablar de lo coyuntural, que se viene un estreno, una versión de Brand New Cadillac de Vince Taylor, resituada por GTS en Sudamérica, como viejo Cadillac. Estás tocando la guitarra. No es nuevo, pero no deja de ser importante también. ¿Cómo es esa formación? Bien, bien, te cuento. Bueno, tal cual, como vos dijiste, tenemos, bueno, mencionaste, claro, varias cosas en la pregunta que es interesante destacar. Como vos bien mencionaste, y yo te dije antes, como vivo un poco retirado de la ciudad, tenemos una salita modesta y sencilla, pero para poder rockear. Ocurre que, bueno, como la banda es la familia, se facilita la situación protocolar, ¿no? De que, bueno, podemos tocar nosotros y entre nosotros. Lo último que hemos hecho, facilitado por esta situación casi de privilegio, digamos, de poder estar en casa trabajando, lo último que hicimos es, bueno, por un lado, el proyecto de Greencore, que capitanea a Jay, mi hijo, el cual toco el bajo, gracias, el cual toco el bajo, y Astor toca la batería. Es un trío de Greencore, como le dicen los pibes, o Grindcore, como le dirían. Grindcore. El padre, lindo, tocamos seguido en la ciudad de Maratrata, a veces de cuando en cuando nos hacemos una escapadita a Buenos Aires, pero muy de vez en cuando. La última vez tocamos con un kid, nos invitó con un kid en Moreno, creo que después enseguida ya se vino la cuestión pandémica y, bueno, hubo que cortar todo. Pero, bueno, pudimos seguir aquí en casa grabando. Sabemos que hoy en día se puede grabar con una computadora y, pum, marcar cuatro y salir para adelante, usted lo sabe. Así que, bueno, pudimos grabar un single que está ya dando vueltas en Spotify a través de Vegan Récord, que es el sello que nos publica, con Sotana. Sotana, buenísimo el nombre, buenísimo. Gracias, gracias. Con Sotana y, bueno, con un invitado estelar que lo amamos, lo queremos muchísimo. Alto Fit. Estamos muy contentos, que es Joan Gordo, de Ratos de Porão. Y, bueno, fue una alegría para nosotros invitarlo, que accedió de muchísimo gusto. Le pedimos un video, nos mandó el video así, filmando de teléfono, bueno, para poder... Así que, bueno, ahí está. Y el otro proyecto al que vos te referías, en realidad, que es esta versión hispanohablante de Brand New Cadillac. Vos fijate que es un contrasentido, porque el tema se llama Brand New Cadillac, o sea, Cadillac nuevo, Cadillac flamante, y esto es viejo Cadillac. Pero, bueno, esa es la libertad artística de poder modificar las traducciones, son versiones libres que se pueden alterar algunas palabras y otras, por supuesto, no se respetan. Así que, bueno, me gustó jugar con esa dicotomía, con esa dualidad. O sea, viejo Cadillac, Mirekra viaja en un viejo Cadillac. Y es una versión hispanohablante de Brand New Cadillac, que es un tema de un Teddy Boy, de los años 50, 60, de Inglaterra, el Vince Taylor, que muchos la conocimos, obviamente, a través del disco de los 80's, London Calling, The Clash. The Clash. Excelente. Ya en cualquier momento, todavía no está, pero ya la tenemos grabada, tenemos el video y ya enseguida sale al aire, al Ether Digital. Buenísimo. Esto es rata fresca para la gente que se está conectando, desde Bogotá, desde Lima, Perú, desde Brasil, desde Paraguay, ahí lo que alcanzo a leer, todos responden al llamado y lo ven al señor flagro conectado y responden a la señal. Así que está buenísimo. Me encanta esto, los juegos de palabras me pierden, así que ese me gustó mucho. Y te vi hace poco que estabas cocinando ahí en tu casa, aprovechando esto de las redes sociales que nos permiten espiarte una ventana a la cotidianidad de los artistas o de la gente que nos interesan las movidas, y mientras cocinabas hacías una polenta ahí bien vegana, y comentabas que escuchabas Greyland de Paul Simon, mencionaste algo bajista, y dijiste algo que me pareció heavy, que es cuando el bajo se mezclaba bien fuerte. Sí, sí. ¿Qué es aquí? Digo, yo he escuchado bajos fuertes en todas las épocas, pero quiero ver por qué esa alegría. Bien. Bueno, tiene varias razones. Por un lado, bueno, como tú bien mencionaste, estaba escuchando Greyland, Baquiti Kumalo, una maravilla, a los que nos gusta la música toda, pero nos gusta el bajo, bueno, soy bajista, me gusta, me gusta toda la música, y cuando escucho trato de no ser egoísta y trato de escuchar todo, pero bueno, obviamente hay bajistas que me pueden, es como algo inevitable. Bueno, fíjate qué curioso, siempre digo que uno de mis, sin embargo, no obstante, en este caso estamos citando a Baquiti Kumalo, siempre digo que uno de mis músicos favoritos, no es precisamente un bajista, es un baterista, el señor Keith Moon, de los Who, es como amo a Keith Moon, yo siempre quise tocar el bajo como él toca la batería. Por cierto, también amo al bajista de los Who, a John N. Twicestle, o The Ox, como le decían, pero que es el bajista de rock por excelencia, creo que My Generation tiene un solo de bajo grandioso, es el solo de bajo de rock. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a que estaba cocinando una polenta, vos sabés que es interesante, porque yo posteo, ¿no?, cocinando una polenta vegan, y alguien me pregunta, ¿viste?, perdón mi ignorancia, la polenta no es vegan como por default. Yo digo, bueno, sí y no, depende, claro, depende de las salsas. Yo estaba como cocinando un tofu al costadito para darle una alegría, no cárnica, y tampoco, sin, digamos, elementos animales. Pero bueno, al margen de eso, Vaquito y Kumalo, y esa alegoría, ¿no?, ahora contestándote la pregunta, yo creo que tiene que ver varias cosas. Primero, bueno, el disco pertenece a esa época de los 80, fines de los 80, 80, principios, y en los 80 creo que fue una época de bajo fuerte. Hay varias explicaciones, tiene que ver por las músicas también. No olvidemos que por Simon, en este disco que estamos hablando, que es Graceland, no olvidemos que él tuvo una idea, yo creo que brillante, de él y de sus productores, o simplemente él volcó su canción americana, pero dijo, vamos a bajarla en una banda africana. Genialidad. El chabón, muy por abajo, subrepticiamente, encontró un link con lo americano, casi country, o ese country indie que ellos hacían, por decirlo de alguna manera, no estoy hablando de eso. Sí, sí. Y dijo, bueno, ¿qué pasa si eso baja a una banda africana? Y fue maravilloso, todos son africanos los músicos, y ese... Entonces, este es un contexto importante, un contexto importante también para decir que el bajo tenía que estar fuerte en ese disco, porque la música africana juega con agudos muy pequeñitos y con graves, ¿no? Sí, 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 sí. El grave improvisa, el grave se mueve, ¿viste? No es una cosa cuadrada, er... Dun, dun, dun. Y bueno, y después, bueno, por último, esta figura maravillosa de Baquiti Kumalo, con unas bases de bajo muy ricas, ¿viste? Muy disfrutables, muy sabrosas. Entonces, creo que ya el ingeniero Paul Simon y los productores dijeron, loco, dale gas porque esto está buenísimo. Excelente esa data. El contexto son los años 80, donde también había una exploración del post-punk que buscaba, ¿no? También tener un gru más allá de lo filoso y lo furioso, en distintas partes del mundo, Londres, Nueva York, digo, ocurrían esas cosas también con esos sonidos. Y yo si me pienso, el bajo que vos hacías en Guns of Brixton era como... Sonaba fuerte también ese bajo, ¿no? Sí, porque también es como son derivados de la música negra, ¿no? La música negra, el bajo siempre va a estar fuerte. Negro, África, sean todas sus ramificaciones, ¿no? Blue, rock and roll... Sí, vía Caribe, vía Caribe, ¿no? También como... Música negra, graves fuertes. Y entonces, no, mencionaste algo que me gustó, no en la pregunta, sino en lo que estabas comentando, mencionaste algo muy interesante, hablaste de post-punk, justo estoy leyendo un libro muy interesante de Simon Reynolds, que se llama Post-Punk, justo. Buenísimo. Y bueno, toda su apertura, ¿no? Es como que el punk críptico quedó ahí, ¿viste? Quedó y fue lo que fue, maravilloso y brillante, pistols, y bueno, todo ese linaje de bandas. Y después se abrió a eso que vos bien mencionaste, que es el post-punk, que eran pibes con ese do-it-yourself y tocar poco, pero bueno, abramos al free jazz, abramos al reggae love, escuchamos Lee Perry, escuchamos John Coltrane, y queremos hacer una especie de post-punk dark, pero tirándolo para esos lados, ¿no? Entonces empezó el punk a ir hacia el funk dark, y venía Gang of Four, y después, bueno, después los, posteriormente los Red Hot Chili Peppers escuchan Gang of Four, y dicen, bueno, es un funk-punk, que bueno, y ellos después lo depuran, no en los 90. Pero es interesante lo del post-punk, porque no es un género musical el post-punk, es como un movimiento, como si hablásemos en el medioevo del barroco, es una tendencia filosófica de la música, que abre para un montón de lados. Total, una tendencia, claro, como una exploración sonora, que tiene distintas expresiones luego, pero bueno, alucinamos desde acá, desde Buenos Aires, en este bipartito, charlando del señor Flavio, que está en Mar del Plata, le llega a salir desde México, Carnales, de todos lados, es muy piola esto, lo que está pasando con las charlas, donde podemos llegar a otra gente, que lo sigue, a ustedes, los artistas que se van conectando, es alucinante, recién alguien dice, en 1985, el bajo sonaba muy fuerte, en mi casa, cuando escuchaba, Kailax, por supuesto, y a mí me gusta mucho pensar que, ahí, la gente salida desde Chile, perdón, yo soy medio, medio guantino y retórico, como un caracol, para llegar a un punto, perdón con mis preguntas, pero, la verdad que es como más, voy al diálogo, más que al, me gusta, y pienso en esto, que en 2005, fue uno de tus proyectos, el Flavio Mandinga, el Flavio Mandinga Project, que tenía, bueno, sonidero, creo que se llamaba el disco, como, como el, ese disco, y tenía un tema que era, 1985, que es alucinante, porque es un, ¿cómo se llama eso? Es un statement, ¿qué es eso? ¿no? Como esa, mirar hacia atrás, y tirar esa data, de por qué sentías la música, así o así, y hay como un montón de citas, ¿no? Es como, no sé, ¿cómo se llama ese género? En el que uno, hace una, un statement sobre, sobre su música. Sí, yo diría como una, un manifiesto, un pequeño, un manifiesto, una declaración de principios, estéticos, no políticos, estéticos, pero que a uno, simplemente le guste, para dónde lo quiere, para dónde lo siente, para dónde lo quiere llevar. A mí me alucina, porque, bueno, estás, por supuesto, ahí la gente lo recuerda, estás, con Luciano Junior, y con Rodman, un amigo, habitué de aquí, de Niceto Club, de Niceto Bar, todo el tiempo, lo tenemos cerca a Sergio, y es alucinante eso. de Niceto Bar, el vitalicio, de Niceto, loco, de hablar, de hablar. Pero bueno, con ese tema del proyecto Bandinga, haces este reedicionismo, y para mí, ahí ya dejas claro, como, que siempre te mantenés en estos carriles sonoros, ¿no? Acelerás, o no, el pitch, te vas al dub, vas al punk, más playero, por decirlo de alguna manera, pero, tu obra propia es como amplia, en ese sentido, ¿no? Pero siempre de estos sonidos, pero bueno, vas buscando distintas inspiraciones, ¿cómo es que siempre habré? Bueno, no digo solo lo que haces con los hijos, con tus chicos, sino, tu laburo, ¿no? Como, te mantenés en unos cuantos géneros, una estética. Bien, bien, me gusta el concepto, a mí, yo, yo la música la concibo como una gran cosa enorme, llena de matices, tal vez de joven alguna vez me haya encriptado más, a mí me gusta esto y no me gusta lo otro, siempre está lo que te gusta y lo que no te gusta, pero después como que abrís a fronteras, tal vez los clash me hayan ayudado, como esa diversidad, yo escucho de todo, y me gusta tocar de todo, no solo escucho, porque yo tengo amigos, grandes amigos, por ejemplo, no sé, uno, el Pocho Jiménez, por citar un ejemplo, que lo adoro, de animal, compañero mío de De La Tierra, como tocaba en De La Tierra, el Pocho Jiménez, escucha un montón de música, y es súper amplio a la hora de escuchar música, escucha folclore, escucha música electrónica, es necesario que un artista se abra a otras tendencias que parecen adversas, pero es mentira, porque en la música no hay adversidad, no hay cosas que usen, no hay bocay riven en la música, hay sí que te puede gustar algo y otra cosa, no te guste tanto, entonces, bueno, volviendo a un ejemplo, si esté al azar al Pocho, a mi querido Pocho, él por ejemplo escucha un montón, él es de la clase de músicos, que escuchan un montón de música, pero a la hora de hacer música, va al metal, y seguramente nutrirá su metal, con la gran diversidad de música, tanto electrónica, melódica, lírica, folclórica, que escucha, pero bueno, él cuando baja a su proyecto, él hace metal, y me parece fantástico, y se funda, y se enfoca en eso, yo no soy esa clase de músicos, yo soy la clase de músicos, que también escucha un montón de cosas, muy, muy variadas, desde, desde Piazzolla, desde dos minutos, que soy fanático, y amo dos minutos, mal momento, en el medio, imagínate todo, hasta, hasta muchos jazz, yo amo el jazz, Javier Malosetti, Piazzolla, me vuelvo loco con esa música, y no solo eso, quiero tocar eso, y también quiero tocar canciones como Dos Minutos también, porque Dos Minutos es una gran influencia para mí, el punk es una gran influencia, y me encanta el punk, como severo y despojado, y elegante a la vez, y bestial y salvaje, pero elegante a la vez, esa dualidad que tiene, me fascinan, y también me encanta, la soberbia, y la excelencia, y lo sublime, y lo complejo del jazz, estudié muchos años, con Javier Malosetti, para tocar jazz, yo me levanto a la mañana, y lo primero que hago, es estudiar, toco arriba de disco de jazz, y me pongo las partituras de, no las partituras de música, de cifrado americano, o en YouTube también, que me ayuda, y me pongo estándar de jazz, y me pongo a tocar arriba, y amo eso, y me gusta mucho, y me gusta, me gusta improvisar, lo hemos, lo he demostrado alguna vez, en vivo, y todo en eso, algunos podrían decir, los más cerrados, si te gusta una cosa, no te puede gustar otra, ¿por qué? ¿por qué no puede vivir todo en mí, si yo abrí, y expandí mis fronteras musicales? Y ocurre, a diferencia de mi querido Pochito, como te puedo decir, que a él le gusta la música, pero enfocan en el metal, yo cuando hago un proyecto, quiero tocar de todo, así son los Cadillacs, así se fundaron los Cadillacs, queremos tocar de todo, al mismo tiempo, tal vez la culpa sea de los Clash, la culpa en el sentido cariñoso, que nos enseñaron, como una escuela de vida, una universidad ante la vida, nos enseñaron, si vos desmenuzas, London Calling, un disco icónico de los 80, los punks más crípticos, estaban desilusionados, porque decían, eh, loco, ¿qué es eso? ¿qué es sandinista? Es como un delirio, una melanchita y cosas que no entiendo, decían los punks que querían punk, y otros no, otros dijeron, no, guau, ¿por qué? Porque ellos de golpe iban a Nueva York, a tocar, decían, guau, mirá el funky, hagamos un funk, oh, me metían Magnificent Seven, uy, mirá, música New Age, hagamos un New Age, uy, mirá, música Hindu, hagamos Hindu, uy, mirá reggae, gran amante, está clarísimo, gran amante de la música negra, el reggae, entonces, todo eso, eh, causó algo en mí, que hizo que cuando hago, cuando hacemos un proyecto, quiero hacer de todo, a ojo, esto que digo, a veces sale bien, a veces no, pero perderse, en el arte, es también después encontrarse, ¿entendés? Te podés extraviar, la podés pifiar, yo puedo querer hacer un, una especie de jazz, punk, hardcore, y con, no sé, con los Cadillac, o con mis hijos, y alguien puede decir, loco, estás mandando cualquiera, puede ser, pero a mí, si a la búsqueda, me fascina, y prefiero, si, el viaje no te lo frena, el viaje no te lo frena a nadie, digo, como la exploración, y prefiero extraviarme, buscando, a quedarme como, no, en mi, en mi celda seguro, no, no, yo hago esto, y me quedo acá, que está buenísimo, porque también me gustan, los Ramones, que de punta a punta, hicieron lo mismo, va a ser maravilloso, pero no es mi naturaleza, yo quiero, yo grabé de todo, o sea, no sé si bien, pero grabé todo lo que pude, grabé discos de jazz, grabé discos de, amo el hardcore, al mismo tiempo, voy a terminar, ¿sabés cómo? ¿Cómo? De viejo, teniendo un, de jazz, hardcore, jazz, jazz, algo así, podrido, con mucha improvisación. Ahí está, cronológicamente, esa, esa, esa exploración, se pudo ver algo con él, en, en fabulosos calaveras, ¿no? Como ahí, como ahí estaba hablando, de alguno de los amigos, y también se puede, se puede ver tu, tu pasión, por el, por el mar, ¿no? De, creo que justamente el tema de hacer cerca la vera, que te, que hablaba de biología, ¿no? Este, este spot que hay ahí en Mar del Plata, eh, después, cada vez va siendo más presente, y después tenés una, hasta una ópera, no hay fall, como es sardinista, digo, ¿no? como, otra vez, los juegos de palabra, y, 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 y los, los tributos, diferenciales, pero, pero, ¿en qué momento te hizo el click, de que tenías que dedicarle bocha de horas de, de estudio, o de, o de práctica, mejor dicho, llamándolo como quien quiera, eh, de práctica, de estudio, al bajo, principalmente, que vos te definís como bajista, aunque, te escuchamos tocar el piano, te hemos visto tocar la guitarra, ¿en qué momento fue, cronológicamente, que, o qué, o qué disparador fue, el que te dijo, tenés que aprender a tocar, mucho más de lo que estás tocando? Bien, bien, me gusta la pregunta, me gusta la pregunta, varios factores al mismo tiempo, primero, bueno, esto que te digo, que yo soy, al mismo tiempo que soy músico, soy un fan de la música, como escucha, soy un melómano, como muchos, seguro de ustedes, que están ahí atrás, que aman la música, y aman estilos determinados, y les gusta más unos que otros, otros no les gusta, otros les gusta, eh, y, en esa época yo estaba muy, siempre estuve muy clavado, es curioso, ¿no?, porque, filosóficamente, podrían ser dualidades o antípodas, yo venía como de, yo vengo como de, del post-punk, o sea, de los 80, ¿no?, eh, eh, y era como el, beeeh, tocar bien, es de pelotudo, es de careta, no lo hagan, no hay que estudiar, y está buenísimo eso, yo amo la música, yo amo la música de, de quien, por ejemplo, se larga con nada, ¿entendés?, casi como, como si te dijera, soy un actor, y voy a ir casi desnudo, sin diálogos, y sin herramientas, a hacer una obra, y eso puede ser muy interesante, el despojo, y eso filosófico, y metafísico que tuvo el punk y el post-punk, en toda su máxima expresión, de decir, hacelo así nomás, loco, no hay que estudiar, y eso está bueno, y me encanta, pero, ¿qué pasa?, en un momento de mi vida, no es que me pase a otro lado, sino que, entendí también, o sea, el jazz me gustaba mucho escucharlo, yo me sentaba con mi papá a escuchar jazz, escuchar, y me gustaba mucho escuchar Miles, escuchar jazz argentino, Luis Salinas, ir a verlo tocar, y en un momento necesité tocar eso, quise, dije, como músico, pero es un idioma que no manejo, pensé, o sea, son como idiomas, yo quiero hablar contigo, que sos ruso, y tengo que aprender algunas palabras, porque si no, no voy a poder dialogar, entonces, empecé a estudiar, para, yo dije, yo quiero conocer, la esencia de la improvisación en el jazz, hice un disco que se llama El Mar Platense, con un pianista que en paz descanse, Leangot, se llama El Mar Platense, está en Spotify, que es como una especie de folclore jazzístico, con improvisación, y fui muy feliz haciéndolo, no sé si es lo mejor que hice, o si es una cagada, pero fui muy feliz tocando, improvisando, y siempre toco jazz, al mismo tiempo me gusta mucho, como te decía, entonces, en los, concretamente Astor tiene ahora, ahora, puntualmente a tu pregunta, 22, Astor cumple 22 ahora, está por cumplir ahora, 22, en agosto, cuando él era muy pequeño, era bebé, yo sentí, sentí esta imperiosa necesidad, de saber, solo no llegaba, entonces me puse a estudiar, con mi queridísimo, maestro, y amigo, que adoro, y admiro muchísimo, Javier Malosetti, y fui un agosto, como no había sido antes, que siempre era muy vago, y muy, muy, muy negligente, con las clases, antes había estudiado música, pero muy negligentemente, fui un alumno, muy aplicado, no en el sentido, de la virtud, sino de la aplicación, ¿se entiende?, hacerle caso, hacer los deberes, entonces aprendí, muchos elementos, y aprendí cosas, de jazz, que me las tuvieron que pasar, y ahí fue como, bueno, viste, fantasé, digo, bueno, si Piazzolla tocase, o una banda que fuera como Piazzolla, bueno, yo ya tendría los elementos, como para poder tocar, o para poder sentarme, a tocar blues, con agujas cero, y poder improvisar, no sé si voy a ser de los mejores, pero ya empecé a conocer ese lenguaje, porque lo necesité. Me encanta, el señor Flavio, hablándonos de estos momentos cruciales, en los que decimos, yo acá no me quedo, yo voy a seguir explorando el mundo, que es muy amplio, sin embargo, tu lugar en el mundo, ha sido en este, donde te has radicado, hace diez años, pero del cual, has hablado, en tus canciones, durante mucho tiempo más, y, a mí me gusta, como, como esta cuestión, de que, de que, el skate, el surf, como, con lo que tenés a tu lado, y a tu alrededor, es lo que cultivás con tu familia, y con eso ya estás, ¿no? Digo, digo, sos el hombre de la playa, y ya estás, digo, te vemos ahí surfeando, y algo interesante, ahora, ahora quiero hablar de tu, de ese universo que te has armado, ¿no? Pero, dadas de dadas, hay Fácil Luis Garra, que es un fan, un, un señor flaviólogo, muy, eh, intenso, sabe, mucha gaza, por supuesto, gracias, gracias, por supuesto, a mí me encanta, cuando, cuando me encuentro, gente que, que se apasiona en estos, live, o, bueno, o somos los cultores de las, rarezas, o las perlas, ¿no? A partir de estos conversatorios, me he encontrado con varios, bueno, perdón, me estaba haciendo, pero yo digo, digo, esto del, del lugar en el mundo, has viajado por todos lados, y mentalmente, y con la música viajas más, pero tu lugar en el mundo es ahí, en el mar, eh, el Mar del Plata, que no es tan fácil, como parece, el invierno, uno lo ve desde acá, y es, y es así como áspero, diría, sí, pero hablás de, hablás del principio de la charla, de una palabra alucinante, que es la soledad, ¿no? Como la libertad, la soledad, y la naturaleza, y, hace poquito estuviste surfeando, ahí cuando se abrió esa ventana, de que se podía ir a meterse de vuelta con la tabla, los surferos, y, y decías eso, ¿no? Como, el mar es salud, libertad, naturaleza, y soledad. Me interesó este punto, de, nada, de la soledad, como algo, a cultivar también. Como, ¿cómo es eso? Contámelo un poco. Bien, bien, claro, lo comenté antes, vivo en una zona, como te dije, que se activa un poco en enero, básicamente, una ciudad, un pequeño asentamiento balneario, que se desactiva por completo, cuando marzo ya, ahí baja la temporada, es una pequeña comunidad, donde solamente hay un, un supermercado para abastecerse, si no, bueno, tengo que ir a la ciudad, que no es que es tan lejos, son 20 kilómetros, y me gusta esa soledad, que te decíamos, bueno, soledad, entiéndase, por, por, integración, digamos, excluirse un poco de, de la megalópolis, ¿no? Está buenísimo la gran ciudad, y nos ha entregado muchas cosas, yo, yo fui muy feliz viviendo en la, en la, en la gran ciudad, la llevo tatuada acá, en Buenos Aires, la llevo tatuada, después me puse MDP, porque es la ciudad donde yo me crié, Mar del Plata, claro, como en la época de la secundaria, con mi madre fuimos a vivir a Buenos Aires, papá se quedó en Mar del Plata, y yo volví, o sea, donde me crié, volví, regresé, y fui muy feliz en, en una, en una ciudad grande, una megalópolis, plena de, de arte, de situaciones, y después, el mundo avanzó, avanzó, y creo que las ciudades se fueron como, aglutinando, en vez de abrirnos, nos fuimos poniendo unos encima de otros, y a mí algo, no, no sé, no, 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 no soy dueño de la verdad de nada, pero algo me, me alejó, como decir, bueno, loco, me voy con mi familia, lejos, un poco más, alejado de varias cosas, con, como vos decías, el de invierno acá no es para cualquiera, alejado de que no, no sé, estás privado de determinados servicios básicos, que te da una ciudad grande en actividad, sea medios de transporte, sea salud, hay que ir lejos, hay que estar prevenido, pero bueno, pero naturaleza, contacto, mar, y el mar para mí es algo que trasciende, lo de un deporte, digamos, trasciende como esa cosa, es algo más, es algo medicinal, es algo más cercano a una metáfora de armonía espiritual, este, digamos, quien surfea está en el mar, y ve pasar gaviotas, mira el acantilado, es como el hombre de la montaña, ¿no? El montañista, hay algo más de un deporte, más allá de que lo es, y que hay algo más, viste, el montañista está en un lugar muy especial, y el mar está lleno de misterios, a dos cuadras de mi casa, pasan orcas, loco, eso es fuerte, pasan orcas a 500 metros, pero pasan, yo las vemos, ¿entendés? Ahora en estas épocas, sobre todo, en julio, julio, agosto y septiembre, pasan ballenas, y de golpe son orcas, y uno las ve, porque tienen esas aletas enormes, y eso, yo digo, es casi surrealista, por la esquina de mi casa, pasan orcas. Claro, ¿qué más querés, digo, ¿no? qué estoy preguntando, digo, pero bueno, hay que bancarse como la cuestión de estar en esa combustión, en esa combustión, en esa comunión con el propio ambiente, y no prendido fuego, digo, con la ciudad, con la demanda de atención que te genera la ciudad, ¿no? Igual Mar del Plata en verano, digo, la sentís cerca, y se pone como una suerte de apocalipsis de estación, digo, pero sigue siendo otra historia, claro. Por eso voy poco en verano, es una ciudad, pero bueno, son voluntades, son necesidades que de repente a uno le acomete, y bueno, ¿viste? Mandé para un, es así, es una vida sencilla también, es una vida, no hay mucho en qué gastar, no hay naturaleza, no es que hay un shopping cerca, está lejos, ¿entendés? Es una vida sencilla también, en cierto modo, no tenemos la, no tenemos la, al no tener gas corriente, por ejemplo, un detalle cotidiano, pero no es menor, al no tener gas corriente aquí, tenemos, tenemos tubos, ¿viste? Y por ejemplo, calefaccionarme con gas, sería carísimo, y estaría constantemente cambiando tubos, y no me daría el bolsillo, entonces vuelvo a la, a la, a la, a la leña, a la leña, ¿viste? O pido a un amigo, o salgo a achar un árbol que, que ya se cayó, este, y veo otro vecino que también está achando el árbol que se cayó, porque tenemos que calentarnos a leña, y bueno, y si, y si no lo hiciste madrugaste, tenés que estar en casa así, abrigadísimo, y está bien, claro. Pero ahí está el ruido del mar, ahí está el ruido del mar, ¿viste? Y eso, o sea, está. Es, es hermoso esto que me está, ahí, tirando a mí, tirando a nota nuestro amigo, eh, flabiólogo, que ahora no lo veo como se llamaba, pero ahí te digo yo enseguida, Saku, que es, a mí también me llamó la atención, recién hablamos del 2005, del Bandinga Project, y ahora, en 2015, o sea, ya hace cinco años, de sardinista, que tiene un, un concepto alucinante, que es, una ópera rock, lo-fi, del Atlántico, me parece genial, y también haces esta bajada de, el pan de la playa, y su versión acústica, el vado de la playa, ¿no? Como, nada, como el bajar un poco, estoy acá, es, es alucinante, eso, pintar ese, ese personaje, ese carácter, tal cual, eh, si, sardinista es, vos ya lo, lo mencionaste, bien lo mencionaste, eh, básicamente, yo tenía muchas ganas de hacer un disco, una ópera rock, me quería aventar, sea como sea, me quede como me quede, y me mando, sonista, voluntad, y deseo, que la habíamos tenido con mis compañeros, cuando éramos jovencitos, por ser fanáticos, son los Cadillac, somos muy fanáticos de los Who, muy fanáticos, claro, de siempre, entonces, bueno, crecimos con, crecimos con, con, con Cuadrofenia, crecimos con Tommy, claro, muchas, muchas veces Cuadrofenia, Tommy, y esto, y esto del disco con, más allá de un concepto, mucho más lejos, un disco con un argumento teatral, un disco con un argumento, porque, a ver, podemos hacer un disco conceptual, que sea, por ejemplo, Las Olas, vos podés decir, bueno, voy a hacer un disco cuyo concepto sean, Las Olas de Mar, y cada canción, va a tener un link, con Las Olas, pero no hay una historia argumental, la diferencia con un disco, con una ópera rock, con un disco teatral, es que hay un argumento, hay un inicio, un nudo, un desenlace, y un finale, es un drama, es una tragedia, es una obra, es una novela, es un cuento, es una narrativa, hay personajes, que viven, sufren, crecen, y mueren, o no, y eso es sardinista, ya te digo, como que, me anticipé un deseo, que teníamos con los Cadillacs, con mis hermanos de música, que amo, desde muy chico, y deseo que, por cierto, después, lo suplimos, y también enseguida, primero fue sardinista, que le hice yo solista, y después enseguida, nos pusimos a grabar, de hecho, Vicentico, Gabi vino a casa, cuando yo estaba grabando sardinista, y dijo, ¿y cuándo hacemos esto, para los Cadillacs? Yo le dije, ya, termino, termina lo que tenés que hacer, y nos metimos, a, a escribir, primero, empezamos por el, por el guión, empezamos por el, la narrativa, de la salvación de Solís Juan, la salvación de, que bueno, claro, claro, es como explorar, otro, 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 otro derrotero, más para la música, guiado ya por la, por eso, por un relato, por una historia, ¿no? como, Tommy, My Generation, visita a Correa de, de Cuadrofenia, y visita a Correa de Cuadrofenia, también empieza con un sonido de mar, por supuesto, del otro lado del Atlántico, claro, alucinante, mira, el señor Flavio, que bueno, yo quiero, tenés unos minutos más, y redondeamos unas, unas, unas ideas, genial, ustedes, genial, gracias por estar acá, chuchos, hemos, hemos viajado por todos los, los estilos, por las cronologías, hablamos de, de post-punk, hablamos de grínculo, de estas formaciones, que has armado con los chicos, con Jay, con, con Astor en la batería, con Coco, a veces, cuando, cuando está también ahí, en la sala, y, otro de los, de los hitos coyunturales, es que, este año hiciste una versión, de vos sabés, también como, que fue, una versión a beneficio, ¿no? para ayudar, a un, a un hogar, lo tengo apuntado, pero ahí me voy a acordar, sí, cura brochero, cura brochero, a través de la red solidaria, ¿no? es, bueno, no voy a caer yo, en decirte, o en preguntarte sobre vos, ¿sabés? porque, creo que, hablaste de la universalidad, del tema, ¿no? y de, de lo que genera, en, en todos los padres, en, en su momento, de anécdota, sobre ese tema, no lo voy a avisar, no lo voy a avisar, es, en un, en un vestuario, previo a una pelea, de boxeo, que peleaba un amigo, y él escuchaba ese tema, con su hijito, antes de subir al ring, o sea, o sea, si hablamos de guerreros, digo, esa es, bueno, la mía, me la guardo, personal mía, porque tengo un crío también, pero, pero bueno, lo que me interesaba, además de, de preguntarte cómo, digo, digo, es un docu que hay en online, que lo pueden ver, con Peto Menagen, creo que es, de, que es muy lindo, donde hablás en profundidad, sobre el tema, y, y también aparece, aparece la prole, y es muy lindo eso también, pero, hay un link, con Crecen, también, ¿no? Con otra canción, de, de los Kailan, y hay como, y eso me lo, lo veo con un Flavio, esta cosa de, de en el tiempo, volver, unir cabos, ¿hay algo de eso? Sí, claro que sí, todo está relacionado, bueno, hermosa anécdota, la que me contaste, tu amigo boxeador, amo el boxeo, es uno de mis deportes favoritos, a la hora de mirar deporte, por TV, o en vivo, solía ir, cuando vivía en Buenos Aires, ahí a Castro Barro 70, a ver un amigo también, que era Pugil, este, amatón, y peleaba, amo el, amo el boxeo, y bueno, que me digas que un guerrero, del boxing, se ponía vos a vez antes, digo, ya está, loco, ya está, la hice, ya está. Ese tema, ese tema no para de recorrer, ¿entendés? Porque es cuando un tema universal toca a un montón de personas, y bueno. Mi objetivo, digamos, no era una estrategia, sino las ganas de escribir una canción era eso, ¿no? Enfocarme en la universalidad de la potencia, del sentimiento, del amor de un padre, ¿a quién yo le pongo el pecho a las balas de verdad? A mis hijos, a tus padres, un hijo a sus padres, en el mejor de los casos, a veces los seres humanos somos complicados, ya hay desencuentros, lamentablemente, pero claramente cuando esa, cuando esa luz sintoniza, no hay con qué darle, entonces la canción, yo, digamos, para mí era un desafío grande decirlo de la forma más simple, es casi naif la letra, es hasta infantil, pero así tenía que ser, porque si yo lo rebuscaba, podía caer en lugares trillados o cursis, entonces, es eso, ¿no? Y la verdad que me pone muy contento la anécdota que me decís, y por supuesto que está relacionado con Cresceney, con un montón de cosas que tienen que ver con la energía y la potencia del amor de un padre, un hijo, de un hijo un padre, o sea, venimos a la vida porque somos procreados por personas, que son procreadas por personas, que son procreadas por personas, y acá estamos, ¿cómo se llama esa potencia? Sin dogmas, sin religiones, nada, la fuerza del amor. Corta. El señor Flavio, en nuestra casa, en el Cito Club Online, mirá, a propósito de ese tema, está clarísimo por qué, por qué lo decidiste hacer, y por qué con un fin solidario, y yo quería preguntarte que, escuché que, que cada tanto, tocas en Vinoteca Perrier, bueno, ahora no, digo, pero es una sala muy importante, en Mar del Plata, y que con los chicos, con Jake, y con Astor, pasan por alguno de los, de tus temas, que son, que son parte del repertorio Cadillac, y, no sé, ¿cuáles son esos temas? Yo, digo, alucino, mirar a veces, hoy me di cuenta que Galápagos es tuyo. Sí. Me flotó la cabeza. Porque, me gusta que, uno tiene más o menos, bueno, no sé, como uno tiene, ahora voy a ir a un show, que me acuerdo de los Cadillacs en obras, que voy al comentario, que ya se lo dije, a Flavio, a Flavio, a Sergio, que en ese show, me tiré una remera, y estaba toda chida, y me la devolvió, y nos volvimos mucho de risa, cada vez que, yo me acuerdo de eso, porque era un asco esa remera. Pero ahora, ahora lo reviso. Pero digo, de eso, ¿qué repertorio revisitás, de Cadillacs, que son tus canciones, pero que te gusta hacerlas, con ese formato trío, con los chicos? Bien, bien, bien. Bueno, me gusta tocar varias canciones, que compuse, de los Cadillacs, pero en nuestra banda, porque aparte ya es otra, otra sonoridad, más playera, ¿no? Claro. Es más una, una formación, de rock and roll, ¿no? Guitarra, guitarra, bajo y batería, no hay teclados, no hay percusiones, no hay, no hay brases, no hay metales, que es que, me encanta todo eso, me parece lindo una orquesta, pero, 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 este, eso, ¿no? Guitarra, guitarra, bajo, entonces ya la sonoridad es otra, más, más, más clashiana, y me gusta que así suene, y bueno, qué sé yo, toco mal bicho, toco, bueno, vos sabés obviamente que está, este, nos gusta tocar también, los chicos me, los chicos me pidieron que reflotásemos, un tema que con los Cadillacs, hace mucho que nos tocábamos, que es este, Arde Buenos Aires, y, como que se amalgamó muy bien, a, al formato este de banda, el cuarteto de rock, ¿no? Total. Yo adelante, bueno, toco la guitarra, no toco el bajo, el bajo lo toca Astor, toco la guitarra de forma muy modesta, muy punk, no, soy como Strammer, viste que Joe Strammer era, Strammer es rasgueador, él decía, yo no voy a tocar una cuerda, yo tengo que tocar las seis todo el tiempo, bueno, a mí me pasa eso, como, soy torpe con la guitarra, y no me molesta, quiero tocar así, este, en el bajo capaz que me pongo, viste a la mañana, como te dije, hacer mis ejercicios de jazz, pongo, pongo el estándar, y me gusta tocar jazz, improvisar, hago lo que puedo, pero lo hago. Es tu, es tu karate, el bajo, el bajo es tu karate, tu camino para siempre, ¿no? El bajo es un pulso, es un, es el corazón que late para mí, después, bueno, hay que meter mano, viste, un músico, creo que modesta, viste, yo apenas toco el piano, pero hay que meter mano un poquito en el piano, hay que meter mano en la guitarra, hay que meter mano en distintos instrumentos, está bueno, viste que, viste que en los, en los, este, en las universidades musicales, en los conservatorios, es una obligación, yo no fui, yo no fui, yo aprendí solo, después de grande aprendí música con Malosetti, de grande, pero no, 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 no tuve, no tuve enseñanza académica, entonces, en el, en el, ¿cómo se dice?, en la universidad, en el conservatorio, te obligan a tocar otros instrumentos, y bueno, yo, no, no digo, yo no los obligo, pero le digo a los músicos, que está bueno que metan mano, les va a facilitar, y les va a engrandecer su instrumento, para un bajista que toque un poco el piano, que toque la guitarra, que intente tocar otra cosa, o para un saxofonista, o para lo que fuere, va a estar bueno, abre como, te abre más la cabecita. Ahí va, ahí va, volvemos a lo mismo, volvemos a algunos tópicos que me gustan, que es esto de, estudiar, ampliar el, ampliar el panorama, y así, bien, vamos rebondiendo, sí, diga, claro, es interesante, yo siempre digo que la vida está llena de contradicciones, y son, a veces son bellas, sin traicionarse, sin traicionar al otro, las contradicciones son hermosas a veces, yo por ejemplo, en otras épocas de mi vida, me he sentado de gira con los Cadillacs, en la Boston, en la Berkeley, a decir, no estudien música, porque no hay que estudiar, qué sé yo, dicho de una manera un poco más amigable, pero como que transmití eso, y después de grande me puse a estudiar música, me contradije, sí, bueno, buenísimo, buena hora, belleza de la contradicción, la contradicción es parte de la esencia del ser humano, la contradicción no es una traición, dinamiza, te llevas por otro lado, uh, ayer te dije esto, bueno, hoy te digo, ayer te dije, ah, perdóname, loco, hoy te digo, ve, te pido, y está bueno. total, bueno, eso es como muy alejado de esa idea del rock, o del fan del rock, que habla de los de siempre, ¿no? o los mismos de siempre, creo que es como, incluso hay unas bandas que tienen club de fans, que les piden ser los mismos de siempre, ¿no? que como, a veces el fan, pero esta cosa de, de que uno queda atrapado en el tiempo, y no puede crecer con el sonido de los músicos que sigue, pero bueno, pero, nada, yo creo que acá hay mucha gente que ha, que ha seguido y ha acompañado ese camino de, de crecimiento y de desarrollo, y que me acuerdo de eso, que con los, con los, con los K-Lac, a mí me pasaba de que, nada, desde el ska fuimos pasando, de pronto me encontré escuchando salsa, y yo era un chico, y en mi casa, no sé si se escuchaba tanta música, y esos fueron mis primeros acercamientos, ¿no? Bueno, después iría yo investigando más, pero, pero en sí, nos abrieron el bocho un montón, me acuerdo que, que el León tenía una cantidad de agradecimientos, kilométrica, que eran todas las influencias que ustedes tenían, ¿no? Y que, de alguna manera, compartían con nosotros, los seguidores. Los agradecimientos del León, fueron una idea que, que se me ocurrió, y mientras grababan mis otros compañeros, yo me la pasaba, tipeando en una de las primeras computadoras, que, que tenía ahí el, el productor, y yo me pasaba tipeando, eh, la lista, y era un poco, es, es una trampa casi, es otra declaración de principios estéticos, más que agradecimiento, es como decir, hola, ¿qué tal? Sí. Nosotros somos The Clash, somos vallenatos colombianos, somos Astor Piazzolla, somos, este, somos, este, no sé, todo lo que decía por ahí, todo lo que decía por ahí, somos Black Flag, somos esto, somos lo otro, era como un poco, toda esa mezcolanza, toda esa, toda esa melange. Total, total, es como un poco, en Babasónicos, en su primer disco, dice, hay un tema que dice, hablan en paz con, y nombra como a grupos, influencias, escena, colegas, manifiestos, un poco de eso hablábamos también, también recién. Ahí estamos, recién, eh, tuvimos una hermosa, debe estar subiendo la pared, debe haber cambiado el viento, ahí en, en Mar del Plata, en los, en los bordes, en el orillo, y creo que, lo que nos queda es esto, de que Flavio ha explorado, un montón de géneros, se ha encariciado con, con algunos, eh, tiene su, su visión muy particular del Raga, del Raga Vab, del, del Ska, ¿no? Con su gesto, particular, y, recientemente, se anunció como el lanzamiento que se viene, que es Viejo Cádula, que tiene una etapa muy linda de, Falu Carlorei, a quien también le mandamos un abrazo, un artista, a todos, así que, eh, solo nos queda agradecerte y preguntarte, bueno, si eso es un simple, si eso va a salir como parte de un material, más amplio, o que estás preparando, para, lo que se viene, ¿no? Acá es lo que, lo que nos quieras adelantar. Bueno, por ahora, es eso, un single, que por ahora saldrá digitalmente, en realidad, yo tenía ganas de hacer un single, o sea, un disco, eh, en vinilo, eh, un simple, que, bueno, cuya cara, es, lado A, digamos, el Vos Sabés, que ya estuvo dando vueltas, y, y, y Carabé, eh, eh, viejo Cadillac, eh, eso se verá, con una tapa maravillosa del magistral Falú Carolei, pero, mientras tanto lo haremos digitalmente, y es lo que tocamos, lo que hemos venido tocando, lo que tocamos con mis hijos, cuando salgo como señor Flavio y su banda, este, así que, bueno, estoy escribiendo un libro, también mi, creo que ya es mi sexto, séptimo, perdí la cuenta, pero anda por ahí, creo que es el sexto libro a publicarse, y, estoy contento, porque estoy como en un ida y vuelta, con, con una persona que admiro mucho, que es este, Daniel Flores, que es el, el director de la, sí, claro, el director de la, oh, buena noticia, bueno, es el director de la, y él me está como, él me dijo, vos ya me produjiste, me produjiste un disco, con Satélite 15, ahora te voy a producir yo, permitíme producir, preproducir, entonces me está preproduciendo, dicho en términos musicales, menudo libro, que se llama, Solidero Antipoeta, y son textos, de cines y pensares, hermoso, lo que importa, en definitiva, y lo que nos gusta mucho, es la palabra, gracias, esto fue alucinante, un viaje hacia Mar del Plata, y a Ronde d'Or, y, nos vemos en algún momento, y cuando, cuando quieras, cuando podamos. Muchas gracias a vos, ha sido una charla, sumamente, entretenida, y, y, hermosísima, lo pasé muy bien, te agradezco mucho por el espacio, besos a todos los que han mandado, buenas energías, y, gracias a todos por conectarse, gracias.